Parecía que era bueno el tiro de Pecky, solito Crick, no disparó de tres, Cole si lo hace, pum, primer gol. Ortiz, pase malísimo, se le entregó a Cole que juega de manatín en minoría, flotadora, 5 al hilo. Estaba buscando con dónde era hasta ahora tercero, a mí se me quedan en el maletín cada rato, lindo, de Noris Cole, buen pase. Cuando trata de pasar el balón, ya estaban muy bien los Osos marcando esas líneas de pase. Cole forzado en el disparo, canastazo de Noris Cole. Tiro David, Sosa para Thompson, saca para Cole, solito de tres, pum, 36 manatín, Thompson sacando para Crick en el lateral, Cole va de tres, pum. La tiene Morales entregando a Spaulding y ahora en corto con Noris Cole. Noris atacando por el lane, buenos movimientos, suelta y falla. Ahí sí que Cady me dijo, para Noris. Noris ante Jordan, suelta, incómodo de tres, canastazo. Como sale como un fantasma. Cole, sigue Noris, sigue Noris todo el camino, falló pero hay jugada cantada. Cole, encima de Milton Doyle, mantuvo ese balón vivo. 62-51, Cole saliendo de cortina, solo de tres. Ese. Lo que no la pudo retener. Cole. Oh, gran pase para Cris Ortiz, el donqueo a dos más. Morales. Cole, con cuatro segundos, se tiene que dar prisa. Ataca Cole por el lane, fue a la guira y canastazo. Sonando la chicha. Ataca Noris, dejó atrás a Pacheco, suelta de tres, desde que la tiró. Esa. Para ambos que intentó. Sobre todo para Mayagüez, que está perdiendo. Ataca Noris, dejó a todo el mundo atrás, canastazo de Noris Cole. Llegó a los. Cole, sigue en el dribble, dejó atrás a Perkins, entregó a Morales, solito. Morales, el puntillazo, ahí está. Ese vale tres. Increíble, el cierre de los indios, para olvidar. Cole, y aquí recibiendo a la Falco. El cierre del juego. Consiguió los dos, Cole.